El tiempo Amanece, todavía no he dormido Pensando en las palabras que me dijiste ayer En la noche consulté con las estrellas Y la luna no me supo responder Ahora espero que salga el astro rey A ver si él puede entender lo que dicen tus palabras No comprendo, yo no sé qué te ha pasado Que después de tanto amor Tú decides terminar Voy a tener el tiempo Para soñar un momento Y consolar este inquieto corazón enamorado Enamorado Debemos acercarnos, tal vez nos entendemos Quizás un posible regreso esté más cerca que la Dios Quiere entregar tu alma Volver a ver tu risa Y que hasta triste mañana tú le cambies el color No comprendo, no comprendo Yo no sé qué te ha pasado Que después de tanto amor Tú decides terminar Voy a agregar el tiempo Para soñar un momento Y consolar este inquieto corazón Enamorado 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 Cielo, las estrellas niña Solo para ti ¿Qué haría yo si me faltaras tú? Eres la mujer que amo Eres luz de mis anhelos La mujer que más yo quiero Tú eres todo lo que quiero yo Dale mambo Dale mambo Dale mambo ¡Disfrútalo! ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no estás tú Si no estás tú Yo no sé No sé qué quiero yo ¿Qué haría yo? Mirando en el cielo Las estrellas Cada minuto Un corazón Si no estás tú Eres luz de mis anhelos La mujer que más yo quiero Míralo ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si no estás tú ¿Qué haría yo? Mirando en el cielo Las estrellas Yo me quedo contigo Si no estás tú Si no estás tú ¡Qué haría yo! ¿Qué haría yo? Dale mambo Si no estás tú ¿Qué haría yo? Ponle sabor Ponle sabor Si no estás tú ¿Qué haría yo? Si me faltaras tú Eres la mujer que amo Mi corazón Mi vida entera Mi pasión Mujer mi vida Yo te doy ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Oh, 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 oh Gracias por ver el video